de permisos y licencias. Apenas nueve millones desaparecieron. Bueno, hay una autonomía municipal en la cual no podemos involucrar al Ejecutivo Estatal, pero sí podemos... Pero ¿y el Congreso? El Congreso sí, pues nosotros estamos llegando y por eso creo que se debe actualizar la ley para que haya una mejor vigilancia y transparencia, pero me parece que ha habido impunidad y es la intromisión también del Ejecutivo, si son gobiernos del PRI, pues se les cuida y no se obliga a que no haya corrupción y a través de los órganos de fiscalización existentes en el Congreso. Entonces, me parece que es esta falta de autonomía de los poderes del Estado y la falta de leyes precisas que obliguen a la transparencia y a la anticorrupción o a combatir la corrupción.